...el documental, La vida de Buda. Más de 2.500 años han pasado desde que el Buda Sakyamuni alcanzara el gran Nirvana y desapareciera de la vista del mundo. Hoy, la mitad del planeta muestra la influencia de su pensamiento. El Buda dijo que cualquiera de nosotros podía llegar a ser Buda. Él decía a sus discípulos, Oh discípulos, no aceptéis las cosas porque las ha dicho Buda. Ved las cosas, analizadlas, ponedlas en práctica y entonces aceptadlas. Pero la historia de su vida no es muy conocida. En realidad Buda fue el primer y el mayor revolucionario y su primer mensaje es que todos los hombres son iguales. Según las leyendas transmitidas por la tradición oral desde hace miles de años y los últimos descubrimientos arqueológicos, ¿quién era el hombre al que llamaron Buda? La vida de Buda Nadie sabe cómo era su rostro, ni cuándo nació. Pero según los historiadores, el nacimiento de aquel al que iban a llamar el Buda se sitúa entre el 566 y el 430 a.C. Vino al mundo en Nepal, al pie de las estribaciones del Himalaya. Diez meses antes de que naciera su hijo, la reina Maya Devi tuvo un extraño sueño. Un elefante blanco con seis colmillos y la cabeza adornada de rojo entró en su seno y se quedó en él como si se incrustase en una piedra preciosa. El rey Sudodan convocó de inmediato a los adivinos. Estos predijeron que este sueño anunciaba el nacimiento de un maestro extraordinario. Según la tradición de su tribu, la tribu de los Shakya, la reina tenía que dar a luz a su primogénito en la casa de sus padres. Diez meses más tarde, era verano. Maya Devi iba de camino junto con su séquito y se detuvo en el pueblo de Lumbini. Era una noche de luna llena. Hacía mucho calor. Cuando llegó aquí, vio un inmenso árbol de hermosas hojas. Decidió reposar. Y como hacía mucho calor, se fue a bañar a un estanque cercano. Después de lavarse, salió tranquilamente del agua. No había ningún refugio, ninguna casa. Estaba en la jungla. Entonces Maya Devi sintió un dolor agudo. Eran los primeros dolores del parto. Y entonces nació el príncipe Siddhartha, el señor Buda. Conocemos Lumbini, el lugar en el que nació Buda, gracias al emperador Ashoka, el primer soberano budista del subcontinente indio que vivió en el siglo III a.C. Mandó erigir decenas de columnas para autentificar las huellas de Buda. En esta columna de Lumbini se encuentran los restos más antiguos de la escritura monumental de esta zona. Esta inscripción cuenta que en el vigésimo aniversario de su coronación, el emperador Ashoka en persona visitó este lugar porque el Buda Sakyamuni había nacido aquí. Es la única columna que menciona Lumbini Gamet, precisando que habían reducido los impuestos del pueblo de Lumbini porque Buda había nacido en él. Algunos arqueólogos han descifrado otra parte de la columna. Las inscripciones dicen que en el emplazamiento de Lumbini hay una piedra que marca el lugar exacto del nacimiento de Buda. Unas excavaciones recientes han permitido descubrir dicha piedra. En el transcurso de nuestras excavaciones descubrimos una piedra. Y dicha piedra precisa el lugar exacto en donde nació Buda. La piedra está colocada encima de una plataforma de siete capas de ladrillos. Y lo más interesante es que un peregrino chino vio esta piedra en el siglo III después de Cristo. Él dijo que una piedra indicaba el lugar exacto del nacimiento de Buda. Por aquel entonces la gente ya hacía ofrendas de flores y dulces en este lugar. Y de bonbons. La familia del futuro Buda pertenecía a la tribu de los Sakya. En el valle de Katmandú, en el Nepal, todavía podemos encontrar una tribu budista que se llama los Sakya. Desde hace miles de años, la tradición oral ha transmitido la historia de Siddhartha de generación en generación. Hablan de su vida, pero hablan sobre todo del mito. Describen su vida como un camino predestinado. Un camino difícil, pero lleno de prodigios y milagros. Justo después del nacimiento de Siddhartha ocurrió algo increíble. El recién nacido empezó a andar. Dio siete pasos. Y cada vez que ponía el pie en el suelo aparecía una flor de loto. Anduvo de flor en flor. Las flores aparecían espontáneamente. Siete flores de loto. Caminó de loto en loto y alzando su dedo y situándose frente a Levante, el señor declaró. He nacido para ser iluminado, por el bien del mundo. En la existencia terrestre, esta será mi última vida. Tras el nacimiento de su hijo, la reina Mayadevi interrumpió su viaje. Volvió al palacio de su marido, el rey Sudodan. Y murió siete días después del nacimiento del príncipe. Entonces, el niño fue confiado a su tía, la reina Gotama. En tiempos del futuro Buda, el subcontinente indio era un campo de batalla. Dieciséis grandes reinos en expansión se disputaban el control de numerosas tribus. El reino del padre de Siddhartha se llamaba Kapilabastu. Estaba situado al pie de las primeras estribaciones del Himalaya, en la actual frontera entre la India y el Nepal. No era un reino muy importante, por lo que sólo aparece mencionado en los textos búdicos. Unos textos que cuentan la vida de Buda y que se escribieron dos o tres siglos después de su muerte. Los textos posteriores citan diez grandes ciudades en el reino de Kapilabastu. Conocemos sus límites gracias a la literatura búdica. El país tenía 300 kilómetros de diámetro. Algunos eruditos dicen que los Sakya estaban constituidos por 86.000 familias. Y todo indicaba que la capital se encontraba a orillas del río Baghiarati. Este río se utilizaba como medio de transporte para el riego, agua potable y para la caza. El palacio de Siddhartha ha despertado la imaginación de generaciones de escritores y arqueólogos. Pero, ¿dónde se encontraba exactamente? Las escrituras búdicas precisan que la ciudad de Kapilabastu está situada a orillas del río Baghiarati. Y aquí, como pueden comprobar, las ruinas de Tiraurakot se sitúan a orillas de dicho río. Siguiendo la línea del horizonte se puede ver que los árboles dibujan los límites de las murallas de la ciudad. Y este río, el Varganga, es un afluente del Ganges. En el siglo V después de Cristo, un peregrino chino, Wenxeng, buscaba las huellas de la vida de Buda y encontró en Tiraurakot las ruinas de una ciudad fortificada a la que identificó como la ciudad mítica de Kapilabastu. Detalló con precisión su situación geográfica a 27 kilómetros de Lumbini, el lugar en el que nació Siddhartha. Las excavaciones arqueológicas bajo la égida de la UNESCO han permitido situar este lugar en el primer milenio antes de nuestra era. El arqueólogo Robin Cunningham ha dirigido recientemente dichas excavaciones. La gran ciudad de Kapilabastu era la capital de la tribu de los Sakiya. Y en esta capital fue donde se educó Buda. Aquí creció como príncipe. Se sabe que la ciudad fue destruida. y desde el siglo XIX los arqueólogos intentan establecer la ubicación de la ciudad perdida de Kapilabastu. Y Laura Cot es la tesis más probable. Sencillamente porque su topografía es muy similar a la que describieron los peregrinos chinos. Los textos sagrados son la principal fuente para precisar la historia de Buda. Estas escrituras narran cómo de regreso al palacio de su padre en Kapilabastu el niño fue bautizado como Siddhartha Gotama. En la tradición india cuando se bautiza a un niño se realiza una ceremonia. Como este niño tenía un horóscopo magnífico le dieron el nombre de Siddhartha que significa aquel que se realiza en la verdad. Enseguida la noticia de que en el palacio de Kapilabastu había nacido un príncipe señalado se extendió por todo el país. Como manda la tradición un adivino acudió a rendir culto al niño. El adivino cogió al niño en sus rodillas y predijo Oh, este niño posee las 32 cualidades necesarias para alcanzar la sabiduría última. tomará el camino de la iluminación. Al rey le tranquilizó saber que su hijo tendría una larga vida pero pensó es mi único hijo si decide dedicarse a la religión y abandona el palacio ¿Quién me sucederá? Así que el rey se quedó triste y pensativo. El adivino predijo que si el príncipe elegía la vía religiosa liberaría al mundo del sufrimiento pero añadió también que si nunca salía del palacio Siddhartha sería el más grande de los reyes. Enseguida el rey desamparado tomó las medidas oportunas. El rey mandó agrandar los muros para que su hijo no pudiera salir del palacio mandó obras y comprobó que nadie pudiera pasar por encima de los muros uno lo consiguió y después otro así que al final el rey mandó construir una muralla inmensa e inexpugnable una de las puertas necesitaba la fuerza de 16 hombres para abrirse. En Tilauracot los arqueólogos han descubierto enterradas las ruinas de una gran muralla se trata de la única ciudad antigua fortificada de toda la zona. Pienso que la mejor prueba de que Tilauracot es la ciudad de Kapilabastu son los restos de imponentes fortificaciones sobre los que me encuentro. Sabemos que en el siglo V después de Cristo los peregrinos chinos encontraron aquí una ciudad importante una ciudad fortificada. La mayoría de las ruinas que hemos encontrado aquí se acercan mucho a esta descripción. Hay restos de una gran muralla fortificada de unos 8 metros de ancho y es una fortificación antigua. Cuenta la tradición que como consecuencia de las predicciones del adivino el rey Sudodan decidió proteger a su hijo Siddhartha de todas las desgracias del mundo de modo que Siddhartha debió pasar una infancia despreocupada en un palacio maravilloso. Supongo que el palacio de Siddhartha era inmenso muy hermoso que había muchos elefantes y caballos. Yo creo que el palacio de Siddhartha tenía que ser magnífico. Los templos del palacio debían ser impresionantes. El lugar estaba decorado con monumentos y estatuas de mármol. También había un inmenso estanque que hacía que el palacio fuese aún más bello. Siddhartha de la La existencia de la escritura en esta zona del mundo en aquella época no está probada. Sin embargo, muchos relatos cuentan que el joven Siddhartha sabía leer y escribir. Siendo niño, ya hablaba varias lenguas. Despertaba la admiración de sus profesores. Desde su más tierna infancia, el señor era muy vivo e inteligente. Era un niño tranquilo que rechazaba los enfrentamientos y las peleas. Era todo amor, amabilidad y compasión. Unas cualidades que mostró desde muy temprano. Creía en la tolerancia. Sin embargo, la familia de Siddhartha pertenecía a la casta de los guerreros. Por lo que en una época en la que las guerras y los saqueos eran muy frecuentes, es muy probable que recibiera la educación de un combatiente. Pero es cierto que su carácter y su talento contrastaba con el de sus camaradas e incluso provocaba sus celos. Las escrituras cuentan cómo Siddhartha sufrió el odio de su primo, Devadatta. Un día, mientras jugaban, Devadatta disparó con su arco a un cisne. El cisne herido cayó delante del príncipe. Siddhartha se inclinó sobre el pobre cisne herido y se apiadó del animal. Otra acción de Devadatta. Siempre comete maldades. No debería haber hecho algo así. Voy a curar a este pobre cisne. La flecha hizo caer al cisne. Siddhartha se precipitó sobre él. Cogió cuidadosamente al animal en sus rodillas y moviendo sus plumas le quitó la flecha. El cisne se alejó lentamente. Devadatta llegó corriendo para recoger su presa. Cuando vio que Siddhartha la había dejado partir, se enfadó mucho y empezó a gritar que era su presa. Él le había alcanzado con su flecha, así que le pertenecía. El cisne que ha herido ya no existe. Lo he curado. Le he dado una nueva vida. Ahora es un ser diferente, no es el que tú heriste. De modo que no tienes ningún derecho sobre él, respondió Siddhartha. Como ninguno de los dos quería ceder, fueron a pedir justicia al rey. El rey dio la razón a Siddhartha y culpó a Devadatta. En este cuento simbólico del cisne, se encuentra el germen del concepto de la no violencia. Pero esta parábola inocente, esconde con toda probabilidad, una realidad más cruel. Cabe pensar que Siddhartha pudo haber sido testigo en su época de muchos sacrificios rituales cuya práctica era corriente. En muchos de nuestros templos se realizaban sacrificios rituales. En los templos de la diosa Parvati, por ejemplo, se sacrificaban animales y muchos religiosos e historiadores han afirmado que en Nepal también se sacrificaban humanos. El señor Buda debió pensar que este tipo de sacrificios eran muy crueles. Se rebeló en contra y por eso predicó la no violencia. Rechazando cualquier sacrificio de seres vivos. Cuando Siddhartha alcanzó los 16 años de edad, su padre pensó que había llegado el momento de casarlo. Entonces, el rey Sudodan envió a sus hombres y convocó a todas las jóvenes del reino y de los reinos vecinos para ser presentadas al príncipe. Prometió un regalo a cada una de ellas. El rey mandó construir tres palacios. Los palacios se llenaron de muchachas entre las que el joven príncipe tendría que elegir a su esposa. En cada palacio había cuatro mil jóvenes. Siddhartha dio un regalo a cada una, pero ninguna de ellas consiguió conquistarle. Cuando terminó la ceremonia de los regalos, Siddhartha se fijó en una joven muy bella de nombre Yasodara, que decían que era guardiana de vacas. Un título que por aquel entonces constituía un gran honor. Yasodara era la hija de un rey llamado Dandapani. Yasodara se dijo, yo ya tengo millones de joyas, no necesito más. Por eso no fue a buscar su regalo y al final de la ceremonia se marchaba tranquilamente. Siddhartha le dijo, como no has venido a buscar tu regalo, ahora ya no tengo nada que darte. Pero tengo mi collar de diamantes que tiene un valor incalculable, te lo doy. Y se lo puso alrededor del cuello. Todos los que estaban presentes en el palacio exclamaron. Decías que no te gustaban las chicas y le das tu collar de diamantes de incalculable valor. Eso significa que quieres casarte con ella. La quieres, por eso le has dado tu collar. Tú decías, no me gusta, no quiero casarme. Pero amas a Yasodara, por eso le has puesto el collar alrededor del cuello. Todos estaban muy contentos. Después de eso, el rey Sudodan fue a ver al rey Dandapani. Tu hijo es un inútil. No te doy a mi hija. Mi hija es sabia, es una de las jóvenes más inteligentes del mundo. No como tu hijo, que se dedica a la meditación y no hace nada. Que hace regalos a los demás. No es como tú, que haces la guerra y te enriqueces a costa de los otros. Tu hijo no sabe ni montar a caballo, ni tirar con el arco. No sabe hacer nada. Para demostrar sus habilidades a su futuro suegro, Siddhartha pidió a su padre que organizase un torneo. El rey convocó a los mejores arqueros, a los mejores caballeros y a los sabios más grandes para que pusieran a prueba a Siddhartha. Entonces Siddhartha les lanzó un desafío. Yo me coloco en medio de vosotros cuatro, que sois los mejores arqueros. Vosotros os colocáis cada uno en una esquina. Disparadme cada uno 15.000 flechas. Los cuatro arqueros empezaron a lanzar flechas desde las cuatro esquinas. Ninguna de las 60.000 flechas consiguió alcanzarle. Ni un rasguño. Ya no nos quedan flechas. Nadie ha conseguido darle. Ninguno de los cuatro mejores arqueros consiguió alcanzarle. Hubo muchas más pruebas, pero Siddhartha superó todas con facilidad. ¡Oh, qué sorpresa! Toda la asamblea estaba impresionada. Ha ganado todas las pruebas. Entonces el rey Dandapani fue hacia Siddhartha y le dijo Mi príncipe, perdóname, te he maltratado. Me inclino ante ti porque has vencido a todos. Te concedo a mi hija. No podemos cuestionarnos el amor que sentía Siddhartha por su futura esposa. Él la amaba. El matrimonio es una experiencia. Se casó porque consideraba que dicha experiencia era necesaria y lo hizo por amor. Es cierto, Siddhartha siempre experimentó las cosas, fuese lo que fuese, para luego poderlas explicar mejor a los demás. Explicarles cómo se puede amar en el matrimonio. Soy de un genio. No fue un matrimonio por amor. El príncipe Siddhartha no tenía edad para ello. Pero le casaron contra su voluntad para que no abandonase el palacio. Cuando el príncipe era pequeño, decía que quería irse del palacio. Por eso, el rey lo casó pronto, porque de este modo no se marcharía del palacio. Estaría ocupado con su esposa. Y sería ocupado por su esposa. Así pasaron 13 años y Siddhartha cumplió los 29. Respetando las órdenes del rey, el príncipe nunca había salido del palacio. Vivía despreocupado, rodeado de placeres, pero esta existencia real no le satisfacía. Como se sentía prisionero, Siddhartha le pidió permiso a su padre para salir del recinto. Pese a las predicciones del adivino, el rey se lo concedió. Junto con su fiel servidor, Siddhartha salió del palacio por primera vez. El príncipe emprendió el camino y de repente vio a un hombre enfermo, delgado, pálido, temblando, que murmuraba palabras de desesperación incoherentes. El príncipe vio que aquel hombre estaba entre la vida y la muerte. ¿Quién es este hombre? preguntó el príncipe. Oh, es un hombre enfermo. La enfermedad ha acabado con sus fuerzas. Es un proceso normal. ¿A nosotros también nos puede afectar? No podemos afirmarlo con seguridad, pero él está enfermo y a nosotros también nos podría suceder. El príncipe conmovido le pidió que se marchasen. Después, Siddhartha encontró a un anciano. Casi no tenía dientes. Se tambaleaba y se aferraba a su bastón. ¿Nos pasará a todos o es una desgracia que le ha tocado a él? Nos pasará a todos nosotros, mi príncipe. Envejecemos desde que nacemos y algún día todos acabaremos así. Al escuchar estas palabras, el príncipe se dijo este mundo es efímero y prosiguieron el camino. Más lejos, en el camino, vieron una procesión. Siddhartha se acercó para verla mejor. Llevaban a un hombre cubierto de flores amarillas. La gente que iba detrás lloraba. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo llevan así? Preguntó el príncipe. Está muerto. Ha perdido los sentidos y las cualidades de la vida. Ahora lo llevan al funeral. El príncipe dijo no me gusta, volvamos a casa. ¿La muerte le estaba reservada a este hombre o todos estamos sujetos a esta fatalidad? Preguntó el príncipe. Todos moriremos, no hay otra alternativa. La destrucción es inevitable desde el nacimiento, seas quien seas. Entonces vieron a una asceta. Cuando el príncipe vio a este monje que llevaba una túnica amarilla y una escudilla de mendigo en sus manos, de repente todo tuvo sentido. Decidió seguir la misma vida. La totalidad de los textos búdicos cuentan que estas cuatro visiones turbaron a Siddhartha. tomó conciencia de la inmensidad del sufrimiento humano y de la futilidad de la existencia real. A partir de ese momento no cesará en buscar una solución al dolor de la condición humana. La literatura búdica tardía habla de estas cuatro visiones. Yo no lo creo. No tiene sentido. Un hombre de 29 años debería saber que envejecemos, que te puedes poner enfermo y que morimos. Mi idea personal es que teniendo en cuenta el contexto económico y social, las tradiciones de esta época, el sistema político que era el feudalismo, las incesantes guerras entre clanes, entre reinos, ataques, saqueos, represalias. Pues bien, Siddhartha vio todo esto. ¿Siddhartha ha visto esto? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué se matan por cosas materiales? Y si nos atenemos al contexto religioso, se realizaban sacrificios. De modo que son estas condiciones, sociales, económicas, políticas y religiosas, las que le provocaron el deseo de salir en busca de la verdad. ¿Qué es la verdad? A Siddhartha no le gustaba la sociedad en la que vivía. También estaba en contra del sistema de castas. Un modelo de sociedad que se practica desde hace miles de años. Un sistema que hace que un sin casta, un paria, no pueda tener el mínimo contacto físico con un miembro de una casta superior. Se ve relegado a los trabajos más viles. Los brahmanes, la casta superior de este sistema, son sacerdotes y astrólogos oficiales. Cuando un niño nace, predicen su destino, su trabajo y con quién se casará. Había un sistema de castas. Una de ellas era la de los brahmanes. No hacían nada, pero tenían una vida maravillosa. Seguro que Siddhartha lo vio y se dijo, todas las lágrimas son saladas, la sangre siempre es roja. Entonces, ¿por qué unos son brahmanes y otros parias? Pensó que todos los hombres eran iguales. abandonar definitivamente el palacio se convirtió en una obsesión para Siddhartha. Sin embargo, quería obtener el consentimiento de su padre. una noche, el príncipe decidió hablar con él. He venido a pedirte cuatro cosas. De acuerdo. ¿Qué quieres? ¿Puedes garantizarme que nunca estaré enfermo, que nunca envejeceré, que nunca moriré, que estaré libre del deseo, de la avaricia, del odio, de la violencia? ¿Puedes garantizármelo? Pero, el rey Sudodan no sabía qué responder. Tartamudeando dijo, pero esas cosas ni siquiera los dioses pueden concederlas. No puedo darte lo que no poseo. Toma este reino, todas mis riquezas, todos los palacios, todas las casas, pero esas cuatro cosas no te las puedo dar. En ese caso, déjame marchar en busca de las respuestas, dijo el príncipe. Solo tú sabes lo que es bueno para ti, dijo el rey desamparado. Después de este encuentro, el príncipe se dijo, ahora ya tengo el permiso de mi padre. Un acontecimiento precipitó su decisión. Después de 13 años de matrimonio, Yasodara dio un hijo a Siddhartha. Nació durante un eclipse de luna. Curiosamente, le llamaron Rajul, nombre que significa traba o obstáculo. En el palacio hubo grandes celebraciones para festejar el nacimiento. Se convierte en padre justo cuando pensaba huir. Oh, Dios mío. Como se llama Rajul, mi hijo tiene el poder de paralizar el sol y la luna. Mi hijo es un Rajul y ahora me retiene aquí. Su nombre era Rajul, por eso lo cambiaron a Rajul. No es bueno, Rajul no me dejará. Ahora, no puedo seguir aquí. Una noche de luna llena del mes de julio, a medianoche, cuando la fiesta de palacio terminó, Siddhartha decidió marcharse. Yasodara dormía al lado de su hijo. Siddhartha abrió la puerta de la habitación para ver por última vez a su hijo Rajul. Se marchó con su fiel servidor Sandaka y con su caballo Kantak. Al alba llegaron al río que estaba en la frontera del reino de Kapilabastu. Allí se despidió de ellos. Siddhartha se quitó la ropa y las joyas y se las dio a su servidor. Le dijo Toma, dale todo esto a mi familia. También se quitó sus espadas y dijo Esto también se lo darás. Ni muerto volveré al palacio sin haber aprendido las enseñanzas ni sin haber encontrado la iluminación. Diles que estoy aquí. Díselo a mi familia y a todo el mundo. Después de abandonar el palacio de su padre Siddhartha descendió el valle del Ganges. Iba en busca de las respuestas al sufrimiento universal. Quería descubrir un remedio para el dolor del nacimiento, para el malestar, para la enfermedad, para la vejez y para la muerte. Así que Buda decidió renunciar a su familia y buscar su camino. En la India es una noble y antigua tradición. Siguió la vía que toman muchos de los que buscan la iluminación espiritual y mística. Renunció a su familia y emprendió el camino. Porque solo en el camino se puede encontrar a alguien con quien compartir experiencias. Si uno se queda en su pueblo no aprenderá gran cosa. Claro que hay muchas vías. Cada cual elige la suya propia. Algunos siguen su camino escondiendo la cabeza en la arena. Otros quedándose de pie sobre una sola pierna. Otros clavándose cuchillos. Algunos hacen ejercicios de respiración. Otros cantan. Hay tantas vías como personas. Siddhartha fue en busca de un maestro religioso, un gurú, para ayudarle en su conquista espiritual. ¿Qué hace el gurú? prepara tu espíritu para aceptar la verdad como tal, tal y como es. Ese es el trabajo del gurú. El gurú no impone nada. La gente no lo comprende, no lo ha comprendido. Lo que hace el gurú es abrir tu corazón a lo divino, a la verdad. Cuando lo consigue, su trabajo ha terminado. Así que todo ocurre entre tú, la verdad y lo divino, tú y no otro. En el siglo V antes de Cristo, en este rincón del mundo, se desarrollaban nuevas corrientes del pensamiento en reacción al orden religioso bramánico dominante. Muchos pensadores, algunos de ellos ateos, empezaron a rechazar este sistema que concedía todo el poder espiritual y la riqueza a los sacerdotes bramanes. Estos nuevos sabios renunciaban a su familia, a su riqueza, para ir en busca del despertar espiritual. después de dejar a su primer maestro, Siddhartha se dirigió más hacia el sur, a la ciudad fortificada de Rajir, la capital del poderoso reino de Magadha. Los textos búdicos cuentan que su rey Binbisara era bueno y justo, muy sensible con las nuevas corrientes de pensamiento. Ofrecía protección a todos los sabios que pasaban por su reino. Todavía hoy se pueden contemplar las ruinas de los 48 kilómetros de fortificaciones que rodeaban la ciudad. A Siddhartha le gustaba meditar en el pico del buitre. Aquí encima del pico del buitre se encuentra una de las numerosas grutas de los alrededores de la ciudad de Rajir. Buda y otros sabios se sentían atraídos por estas grutas en donde se sentían protegidos de la riqueza y del prestigio de la ciudad. Pero al mismo tiempo estaban lo suficientemente cerca para poder recibir comida y donaciones. Y estas grutas todavía hoy desempeñan un importante papel para los peregrinos. Ustedes mismos pueden ver las hojas de oro que pegan los peregrinos del sureste de Asia. Para ellos estos lugares son muy importantes porque piensan que Buda vivió aquí realmente. las escrituras búdicas dicen que Siddhartha impresionó tanto al rey Bimbisara que éste le ofreció su protección. Por aquel entonces Siddhartha erraba como un asceta por el reino del rey Bimbisara. Buda era un hombre muy bello. Las gentes del lugar se preguntaban ¿es un hombre o un dios? ¿de dónde viene? El rey Bimbisara oyó hablar de él y convocó a Siddhartha al palacio. Cuando lo vio el rey Bimbisara se quedó estupefacto. Nadie diría que necesita ganarse la vida mendigando. Era tan noble que pensó solo tengo una hija sería maravilloso si pudiera convencer a este hombre para que se casase con ella. El rey Bimbisara le ofreció la mitad de su reino. Siddhartha respondió ¿por qué iba a aceptar ahora un reino si ya he renunciado al de mi padre? Por aquel entonces en Rajir se encontraba un famoso maestro Mahavira Jina que significa gran jefe conquistador. Era el fundador de la rigurosa religión Jainí. Mahavira consideraba que hacer el mal no se envenenaba. Él profesaba la no violencia absoluta incluso hacia los animales hasta llegó a recomendar a sus discípulos que se colocasen mascarillas para no tragar insectos. Buda también provenía de esta región vivieron en la misma época pero existe una diferencia en sus teorías. La enseñanza de Buda no es fuerte mientras que la enseñanza del maestro Mahavira el jainismo es fuerte. Nosotros aplicamos estrictamente los principios de Mahavira como la no violencia la verdad el celibato y para poder seguir sus principios caminamos y mendigamos nuestra comida para sobrevivir rezamos por la mejora de la raza humana. aunque los dos vivían en Rajir en la misma época no se puede afirmar que el futuro Buda se encontrase con Mahavira aunque algunos historiadores jainís piensan que Mahavira influyó en el joven Siddhartha durante su periodo estético. Al leer los relatos búdicos está claro que recogerse el cabello ir desnudo mendigar y ayunar son puntos esenciales de la religión jaini por lo que podemos deducir que Buda abrazó en primer lugar la religión jaini. Sea como fuere las escrituras precisan que en total estudió con seis maestros espirituales diferentes ninguna de sus doctrinas respondía a las cuestiones que él se planteaba. No estaba satisfecho con sus gurús y eso que él se había dirigido a muchos seres iluminados que le habían dicho que hiciera montones de cosas para realizarse espiritualmente él intentó hacerlo pero no lo consiguió así que abandonó todo esto y se quedó solo abriendo su corazón y su espíritu para descubrir la verdad por sí mismo. Porque él quería que ninguna verdad le fuera impuesta como tal la verdad tiene que imponerse por sí misma así que lo abandonó todo tenía sed de lo divino de ver la verdad o de ver la luz entonces se marchó a buscar el saber a Gaia Prosiguiendo con su viaje en busca de la verdad encontró a cinco compañeros recorrió con ellos el valle del Ganges cuenta la leyenda que los campesinos les daban de comer para proteger su meditación extendían brasas para alejar a las serpientes Llegaron a los alrededores de la ciudad de Gaia un lugar de peregrinaje hindú dedicado al dios Vishnu al que todo buena asceta debe visitar una vez en la vida en la religión hindú Gaia es uno de los lugares esenciales para mejorar el karma es decir el ciclo de las sucesivas reencarnaciones en la literatura búdica no se hace ninguna referencia a este peregrinaje pero sería de extrañar que Siddhartha no lo hubiera efectuado cabe preguntarse por qué Buda vino por aquí después de seis años de mendicidad y de ascesis quizás vino a Gaia para renunciar a su familia definitivamente cumpliendo con el ritual que millones de hindúes siguen desde la noche de los tiempos los ritos que se realizan aquí permiten absolver a los antepasados de su karma si te ocupas de tus antepasados suben allá arriba al paraíso entonces puedes avanzar porque ya no formas parte del ciclo de la vida y de la muerte mucho reprochaban a los brahmanes que justificasen el sufrimiento prometiendo el paraíso en la próxima reencarnación la gente del pueblo creía que si sufrían en sus vidas era porque Dios así lo había decidido tenían que expiar las faltas cometidas en vidas anteriores aquí las gentes veneran a sus antepasados santifican el karma residual de sus antepasados para que no renazcan bajo la forma de gatos de perros o de pájaros y los libros que ven ustedes son los registros de siete generaciones cuando se viene aquí hay que recordar siete generaciones las genealogías quedan recogidas en estos libros en la época de Siddhartha los brahmanes ya controlaban el peregrinaje aquí él pudo comprobar cómo los brahmanes controlaban la sociedad india y sin ninguna duda fue por eso por lo que consideró que era necesario rechazar el sistema de castas para escapar al dominio de los brahmanes las escrituras búdicas precisan que fue en esta época cuando abandonó todas las religiones tradicionales en vez de buscar la salvación a través de Dios decidió buscar su propia vía por sí mismo en sí mismo inició un periodo intenso de meditación y mortificación se dijo a sí mismo que iría a mendigar a diez pueblos luego a cinco pueblos después a dos y más tarde a un solo pueblo redujo el número de familias que le proporcionarían comida después decidió visitar solo una casa cuando tenía comida comía y cuando no ayunaba después dejó de aceptar todo alimento y entonces cuando una hoja caía de un árbol se la comía cuando llovía bebía agua de lluvia y a la y Amén. En esta gruta, Siddhartha meditó durante mucho tiempo sin beber, ni comer, o casi. Cada día bebía un vaso de agua y comía un pedazo de pan y un grano de arroz. En esta gruta cerca de Gaia, los años de austeridades y de intenso ayuno le llevaron al borde de la muerte. Había una joven que se llamaba Siddhartha. Poseía un toro y miles de vacas a las que tenía que ordeñar todos los días. Las llevaba a la pradera a pastar. Siddhartha procedía de una familia muy rica. Su futura boda planteaba muchos problemas a su familia. Llegó ante Siddhartha y viéndole esquelético, juntó las dos manos y se puso a rezar. Mi señor, te pido perdón. Sin comer vas a morir. Estás tan delgado. Es necesario comer. Ella le pidió que rezase para que pudiera encontrar un hombre bello y casarse con él. Si lo encontraba pronto, le traería un pastel de arroz en un plato de oro. Hirvió leche con miel y arroz y se la llevó a Siddhartha. Mi señor, come esto. Y él lo comió. Cuando terminó de comer, ella le dijo, mi señor, es necesario comer todos los días. Después de comer, se dio cuenta de que el ayuno y el sufrimiento no eran los mejores medios para obtener la salvación y dejó las privaciones. Sus cinco compañeros, pensando que había renunciado a su búsqueda espiritual, le abandonaron con desprecio, sin comprender a dónde quería ir a parar Siddhartha. Un grupo de campesinos pasaba por allí tocando sus instrumentos musicales. El que mandaba dijo a sus amigos que no apretasen mucho la cuerda del instrumento. Si está demasiado tensa, se rompe. Y si está demasiado suelta, la música no es buena. Y Siddhartha tomó aquello como una enseñanza importante, la enseñanza de la vía del medio. Esta parábola ilustra cómo Siddhartha decidió elegir la vía del medio, el punto medio entre los placeres reales que había conocido y las privaciones. Uno de los fundamentos de la doctrina budista es rechazar los extremos. El camino de Siddhartha le llevó a cinco kilómetros de calle. Allí se sentó bajo un arco durante semanas para meditar. Utilizó la técnica de meditación que consiste en concentrarse únicamente en la respiración. Buscaba así la solución última al malestar, a lo que hace al hombre desdichado, a cualquier tipo de sufrimiento, como el nacimiento, el alejamiento de los seres queridos, la frustración, la enfermedad, la vejez, la muerte. Y los demonios hicieron cuanto pudieron para interrumpir su meditación. Tuvo muchas tentaciones. En los libros se las atribuyen a un demonio llamado Mara. Las tentaciones de Mara y de sus hijas. Mara intentó tentarle de múltiples formas, mostrándole visiones de jóvenes hermosas y todos los placeres de la vida. Pero Buda venció a las tentaciones, dándose cuenta de la futilidad de la lujuria. Los textos sagrados cuentan que después de 40 días, durante la primera vigilia, abandonó su cuerpo. Redescubrió sus vidas anteriores. Una vida, dos vidas, cien vidas, mil vidas. Durante la segunda vigilia, comprendió el ciclo de la existencia, la ley de la causa y el efecto, el movimiento del karma. La tercera vigilia destruyó en él los cuatro pecados del espíritu. El deseo sensual, el apego material, los falsos conceptos y la ignorancia. Una noche de luna llena, a los 35 años de edad, alcanzó el despertar, la iluminación, el conocimiento supremo, el nirvana. Encontró la solución sentado bajo el árbol Bodhi. Allí se liberó totalmente del sufrimiento. Se liberó totalmente de la sufrimiento. Lo que me ha ocurrido es que mi espíritu está ahora libre de toda clase de impresión. Ahora es libre, ha alcanzado la pureza. Se ha liberado de las impurezas, las impurezas que nos obligan a renacer de vida en vida. En cuanto hay un cese completo del deseo, un cese completo de lo que podríamos llamar la protección mental, cualquier persona se convierte en un iluminado. Cuando Buda se convirtió en Buda, alcanzó la iluminación. Es como una llama que se apaga. Cuando una llama se apaga, ¿a dónde va? No se sabe si va hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Ya no está, está apagada. Pues la iluminación es como una llama que se apaga. Por eso le llamamos nirvana. Vana en Pali significa deseo. Es como la extinción del deseo, como el cese completo del deseo, completo. ¿A dónde va la llama? Nadie lo sabe. Con la meditación profunda, se descubre que hasta las ideas como ser o no ser, el nacimiento y la muerte, venir o marchar, son falsas ideas. Si somos capaces de deshacernos de nuestras percepciones erróneas, entonces nos liberaremos de los males y de los sufrimientos que siempre provienen de estas falsas percepciones. Por eso, conceptos como nacer, morir, venir, partir, ser o no ser, deberían borrarse por medio de la práctica profunda de la meditación. Y cuando se consiguen eliminar estas nociones, entonces es libre y ya no se tiene miedo. Y no tener miedo es la base de la verdadera felicidad. Cuando Siddhartha Gotama por fin alcanzó las respuestas al sufrimiento universal, se convirtió en Buda, que significa el iluminado, el que tiene el conocimiento. o el que tiene la conocimiento. Tras la iluminación, Buda pasó varios días al pie del árbol Bodhi para apreciar su felicidad, su iluminación, aunque estaba en contacto con los niños y las gentes del pueblo. Después de conseguir la libertad y el bienestar, Buda quiso salir en busca de sus cinco compañeros para ayudarles a alcanzar lo que él ya había alcanzado. Y les ayudó a alcanzar lo que él ya había alcanzado. Tras la iluminación, Buda decidió compartir lo que había descubierto. Y recorrió 300 kilómetros atravesando los ríos y los bosques. Llegó a la ciudad sagrada de Kashi, que hoy se llama Benarés o Varanasi. La ciudad sagrada de Kashi. Desde tiempos antiguos, Benarés es el centro del saber. Por ello Buda pensó, allí podría encontrar auténticos monjes, auténticos buscadores con sed de la verdad o de lo divino. Después de la verdad de la vida. ¡Gracias! 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 Esta es una ruta tradicional que los peregrinos hindúes toman cuando vienen a Benarés. Es un peregrinaje esencial. Es conocido como el Pan Kosh, que significa la distancia de 10 millas. Los peregrinos de la antigüedad y los de hoy también van de un jardín sagrado a otro. Hay 14 paradas y en cada una de ellas hay pozos de aguas sagradas que tienen virtudes terapéuticas. Por eso la gente viene aquí y se encuentra con ascetas que comparten su filosofía, sus experiencias. Hablan de los gurús que han conocido, de su yoga o de sus prácticas místicas. Buda tomó el camino de los peregrinos en busca de sus compañeros. Se dirigió al parque de las gacelas de Sarnat a unos kilómetros de Benarés. Buda se enteró de que sus compañeros vivían en Sarnat, en el parque de las gacelas. Allí había muchas gacelas y ermitas. Sarnat es el nombre moderno. Fue allí y cuando llegó sus antiguos compañeros pensaron ha dejado la meditación, no puede saber nada. Así que no le preguntaron nada. Pero cuando Buda se acercaba a ellos empezaron a sentir su sabiduría. Les dijo os tengo que hacer una revelación, me he convertido en Buda. Y aquella noche Buda predicó su primer sermón. Enunció a sus compañeros las cuatro verdades nobles que se convertirían en la base del budismo. Buda dijo que el malestar, el sufrimiento existen. Y no hay que ser budista para aceptar este hecho porque la gente sufre en todo el mundo. Reconocer que el sufrimiento existe es muy importante. A veces la gente sufre pero pretende no sufrir. Entonces no tiene ninguna posibilidad de curarse. Cuando tenemos una enfermedad primero hay que saber lo que se tiene para tener la esperanza de la curación. Por ello hay que aceptar que el sufrimiento existe en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia, en la sociedad. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es buscar la segunda verdad noble. ¿De dónde viene el sufrimiento? La raíz del sufrimiento. Buda dijo que si huimos, si escapamos del sufrimiento no tendremos ninguna posibilidad de comprender su origen. Hay que tener el valor de contemplar el sufrimiento de frente y con profundidad para comprender mejor la naturaleza y la causa del sufrimiento. Esa es la segunda verdad noble. Es como el doctor. El doctor reconoce que hay enfermedad y que tiene que identificar la causa profunda de la enfermedad. Es la segunda verdad noble. El doctor dice esta enfermedad puede curarse. Es la confirmación de que el sufrimiento puede detenerse, transformarse. Es la tercera verdad. Cuando reconocemos la causa, la raíz del sufrimiento, entonces podremos ver qué tipo de práctica, qué camino debemos seguir para salir de la situación de sufrimiento. Es la cuarta verdad noble. Buda propone seguir un camino que lleve al nirvana, compuesto por reglas sencillas y pragmáticas. La práctica es la que nos permite entrar en contacto con las maravillas de la vida, la que nos conduce a la felicidad, al bienestar en nuestra situación. Porque el cese del sufrimiento significa el principio de la manifestación de felicidad. Tras el sermón de Sarnath, sus cinco compañeros quedaron maravillados y le pidieron a Buda que les aceptase como discípulos. Así es como surgió la primera comunidad monástica budista, la Sangha. después Buda recorrió la India de norte a sur en todas las direcciones de un inmenso territorio. Enseña el Dharma, la ley de Buda, a todo el que esté dispuesto a escucharle, ya sea hombre o mujer, rey o campesino, brahman o sin casta, rico o pobre, asceta o tunante, no hace ninguna distinción. Buda explica que con una práctica adecuada, cualquier ser humano puede alcanzar el Nirvana, un mensaje revolucionario para la época. de hecho, Buda fue el primer revolucionario y el primer mensaje de su iluminación es que todos los hombres nacen iguales, nadie está ni por encima ni por debajo y si tenemos que decidir quién está encima o debajo que sea por sus acciones o por su trabajo. El que hace el bien es un hombre noble, el que hace el malo es vulgar, se considera como bajo, ese es su concepto, ese es su mensaje. Las personas de aquella época que sufrían el sistema de castas querían un cambio social que se les considerase a todos por igual. Buda también enseñó conceptos tan complejos como la no permanencia, la vacuidad, el no ser, bajo forma de preceptos y de pequeños cuentos que todos pudiesen comprender. Su fiel discípulo Ananda los memorizó y los repitió. El pensamiento de Buda nos ha llegado por la tradición oral, ya que en aquella época la escritura estaba muy poco extendida. Utilizaba un lenguaje accesible a todos, al contrario que los brahmanes. Utilizaba el pali, el lenguaje hablado, el lenguaje común. Su objetivo era comunicar directamente con la gente del pueblo. Quería hablar directamente con las clases más bajas de la sociedad. La comunidad de los monjes mendicantes, la Sangha, se desarrolló. Tardó mucho tiempo en construir la Sangha. Para Buda, la Sangha era lo que un instrumento es para un músico. Sin un instrumento no se puede tocar música. Por eso se puede considerar a la Sangha como la obra maestra de Buda. Ya que una buena Sangha tiene el poder maravilloso de ser el refugio para curar y transformar a muchas personas. para ayudar a las personas con transformación y sanidad. Buda enseñó su doctrina, la ley del Dharma, durante más de 40 años. su fama era inmensa. La comunidad monástica, la Sangha, se había implantado en todas las grandes ciudades del norte del país. En Cosambi, en Rabasti, pero también en Nalanda y en Baisali. A los 80 años, durante la retirada de la estación de las lluvias en la ciudad de Baisali, Buda cayó enfermo. Entonces, anunció su última enseñanza para comprender el budismo, el sermón sobre el Nirvana. Explicó a sus discípulos cómo comprender la muerte. Cuando ven una nube, ustedes piensan, esa nube existe. Y más tarde, cuando la nube se transforma en lluvia, ya no ven la nube y dicen, ya no está la nube. Y ustedes descubren la nube como inexistente. Pero si miran bien, pueden ver la nube en la lluvia. Y así es como una nube no puede morir. La nube se convierte en lluvia, nieve o hielo, pero la nube no se convierte en nada. Y de este modo la noción de muerte no puede aplicarse a la realidad. Se produce una transformación. Hay una continuación. No pueden decir que haya muerte, porque en su espíritu la muerte significa que de repente, a partir de algo, ustedes se convierten en nada. De repente, de alguien, ustedes se convierten en nadie. y por eso la noción de muerte no se aplica a la realidad, ya sea en el caso de una nube o de una persona. Algún tiempo después, Buda se dirigió al pueblo de Kusinagar. Aquella noche, Buda sufrió violentos dolores de tripa. Sintió que la muerte se aproximaba. Entonces convocó a su discípulo más cercano, Ananda, para dictarle sus últimas voluntades. Ananda le preguntó, Oh, señor, ¿qué deberemos venerar? Yo nací en Lumbini, respondió Buda. Es uno de los lugares a donde iréis. Fui iluminado en Bodhigaya, en Ciela Ley del Dharma en Sarnath. Y aquí, en Kusinagar, voy a alcanzar el Nirvana. He aquí cuatro lugares a los que podéis ir. Y después dijo sus últimas palabras, la degradación y la muerte son inherentes a todos los seres, pero cada cual puede obtener el derecho a evadirse de ellas. No dejéis de luchar. Buda murió una noche de luna llena y alcanzó el Mahabhar la nirvana. ¿Qué es la nirvana? ¿Qué es la nirvana? ¿Qué es la nirvana? Buda no está muerto. Sigue con nosotros a través de la Sangha y la ley del Dharma. Buda está presente aquí y ahora. Cada uno de nosotros puede convertirse en Buda. Es lo que dijo Buda, ya seas hombre o mujer, negro o blanco, marrón o rojo, todos podemos alcanzar la iluminación. Así es como cada uno de nosotros puede ser la continuación de Buda. Cuando se sabe esto, ya no se tiene miedo. Y cuando ya no se tiene miedo, cuando se alcanza esa sabiduría, te haces sobrenatural. Ya no eres un mortal. No eres un mortal.